... Venezuela y a esta hora compartimos información de último minuto. Nos corresponde establecer un contacto con nuestra compañera Meisberg, Patricia Bolívar, directamente desde Catar. Adelante, Meisberg. El jefe de Estado visitó el impresionante Estadio de Lusail, sede que albergará los partidos más importantes del Mundial de Fútbol 2022. Este moderno estadio fue diseñado para ser una exquisita representación del mundo árabe, con motivos de vasijas, cuencos y piezas de arte de la región. Durante su recorrido por el estadio más grande de Catar, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, conoció las instalaciones que tienen capacidad para más de 80.000 espectadores. Todos los espacios de este innovador estadio cuentan con aire acondicionado para garantizar óptimas condiciones a los atletas y visitantes. El jefe de Estado venezolano también recorrió las instalaciones de la Academia de Aspaire, encargada de formar atletas de alto rendimiento para competencias deportivas más importantes del mundo. La visita culminó en el Hospital de Aspatar, especializado en ortopedia y medicina deportiva. Este centro es considerado como uno de los hospitales que brinda el mejor tratamiento médico posible para las lesiones relacionadas con el deporte, en instalaciones de última generación. Las relaciones de cooperación entre Venezuela y Catar también incluyen acuerdos en lo social, orientados especialmente a las áreas de desarrollo deportivo. Bien, parte de lo que es la visita oficial del jefe de Estado a Catar, donde conoció las instalaciones del Mundial de Fútbol Catar 2022.